Música Bueno, pues empezamos, si os parece, buenas tardes. El Consejo Comarcal de la Comarca, hoy jueves 13 de septiembre 2012, con arreglo al orden del día previamente fijado que se había enviado, primer punto, aprobación del borrador del acta de la sesión anterior. Corresponde al borrador del acta de la sesión ordinaria anterior. Y en primer lugar, vamos a ver si existe alguna observación a la misma. La primera que tengo es en la aplicación del voto de Chunta del punto 4. Dice, no nos parece justo pagar los gastos de mantenimiento del edificio que ocupa la comarca de la DGA cuando tenemos falta de dinero. Y tampoco arreglar el edificio de Cruz Roja del Ayuntamiento para los voluntarios de protección civil. No quise decir eso, creo que no lo dije eso, sino que quise decir que había una partida en el Ayuntamiento, una partida económica, para arreglar ese edificio. Por otra parte, sigue diciendo ese mismo punto a continuación. Sin embargo, me parece bien las subvenciones que hable conceder al guías BTT, el convenio de la Zafrán. Ahí, no dice que me parece bien, mostré mis dudas sobre ese convenio. Y me gustaría que costara, que no costa, con nuestro desacuerdo, con las subvenciones a los municipios. Por otra parte, en la explicación del punto 6, hay una frase que creo que está incompleta. Dice, el señor José Delgado, portador de Chá, no sabe si es un plan de racionalización o de recortes. Si hubiera sido necesario, aunque no parece que sea la situación. Bueno, yo lo suprimiría, por ejemplo, quedaría más claro. Por otra parte, en la votación número 2, en el resultado de la votación, ponen que 7 votos a favor, Junta, Compromiso y PSOE, y creo que son 8 votos a favor. Me gustaría solicitar que se revise la explicación de voto que di en la moción número 3, se presentaba el PSOE, porque, vamos, me extraña que diga eso, pero lo mejor es escuchar la grabación, si hay posibilidad. Y por último, en ruegos y preguntas, dice, don José Delgado, por lo de Chá, presenta dos puntos. El primero, respecto al registro de entrada, ¿quién puede ver los documentos y tener acceso a la información? Bueno, pretendía, simplemente, que cuando en un pleno, como en el anterior, había contencioso 14-2012, etc., que en el orden del día, se identificara con el registro de entrada también, para que fuera más fácil, cuando esperamos a la comarca, decir, dame el escrito de este registro de entrada. Esa era la idea. De la forma, las modificaciones, las pasaré por escrito a Secretaría. Muy bien. Teresa, ¿estamos de acuerdo? La revisaremos. Y lo miraré. Vamos, si quiere escuchar la grabación, pues está a su disposición. Quiero decir con ello que lo puede escuchar, ¿vale? Muy bien, ¿algún comentario más? Partido Socialista, no. Partido Aragonés, no. Pues pasamos a la votación del acta del Consejo Comarcal anterior. ¿Votos a favor? Se aproba por unanimidad. Punto número dos. Aprobar si procede la actuación correspondiente al reconocimiento extrajudicial de créditos. En relación a la aprobación de la actuación y pago correspondiente a la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en los pueblos de Ayueva, Badenas, Bea, Calamocha, Cucalón, Ferreruela de Huerva, Fonfría, Lagueruela, Lanzuela, Loscos, Monforte de Moyuela, Monreal del Campo, Nogueras, Santa Cruz de Nogueras y Villahermosa del Campo. Barrios de Calamocha, Collados, Cuenca Buena, Cutanda, El Pollo del Cid, Lechago, Luco de Giloca, Navarrete del Río, Nuero, Solaya, Valverde, Villarejo de los Olmos. Barrios de Loscos, Mezquita de Loscos y Piedraíta. Teniendo en cuenta que la comarca de Giloca ha recibido el informe 10-2012 de 11 de abril de la Junta de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, se presenta el siguiente informe de intervención que reza el objeto de ordenación del pago correspondiente al servicio de recogida de residuos sólidos urbanos a los municipios de la comarca de Giloca que no se rigen por una relación contractual por un importe de 51.556,83 euros. Teniendo en cuenta la legislación aplicable, resultados, se fiscalizan en disconformidad los expedientes relacionados en el presente informe con el siguiente reparo, no darse en los expedientes mencionados adecuado cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes en materia de contratación pública, fundamentalmente en cuanto a adecuación de procedimiento de selección y contratación del servicio que se presta por inexistencia del contrato, entre otras cuestiones esenciales. El presente reparo afecta la ordenación de pagos, lo que conlleva la suspensión de la tramitación de expediente hasta que aquel sea solventado, correspondiendo al Pleno, la resolución de la discrepancia al afectar el reparo, obligaciones o gastos cuya aprobación sea de su competencia. Acreditada la existencia de crédito suficiente para realizar esta actuación, pasaríamos a votar el punto siguiente. Primero, aprobar la actuación y pago correspondiente a la prestación del servicio de recogida de residuos urbanos en las entidades que se había citado, dejando constancia que esta actuación es transitoria por razones de interés público, porque actualmente la comarca de Alquiloca no tiene ninguna relación contractual con la empresa José María Torán, que rija la prestación del servicio con los núcleos relacionados. Segundo, aprobar y autorizar el gasto detallado anteriormente, aplicándolo a la disposición de fondos del presupuesto comarcal previsto para este fin. Tercero, facultar a la presidencia para la firma, de cuanta documentación sea pertinente. Y cuarto, publicar y notificar el presente acuerdo a todos los interesados y, concretamente, a la empresa José María Torán. ¿Alguna intervención previa a la votación? No. No. Pues pasamos a la votación de este punto segundo. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Explicaciones de voto? ¿Compromiso con Aragón? Bueno, pues, aprobando esto, estaríamos aprobando, como se ha probado, que la empresa mantiene ese contrato. Y, bueno, ya habíamos muchas otras dudas con esto. Y yo ya dije que entendía que esto, al final, se va a tener que saber a través de los tribunales. Y por eso, pues, esperaremos a ver si pasa. Chundano, ¿la tribuna? De la factura, es decir, que ayer en Comisión de Residuos os explico el por qué se habían retenido las últimas. El reconocimiento extrajudicial de crédito es lo que se viene haciendo en los plenos, porque hay que aprobarlo, pues, por los consejeros. Y, quiero decir, pues, que, aparte del contrato que ha conocido, ¿no?, de ciertos municipios, el trabajo sí que lo ha efectuado. Con lo cual, ahora hay que pagarle la labor que ha hecho la empresa. ¿Partido Socialista? Sí, nosotros no estamos en contra del primer reconocimiento extrajudicial de créditos que hubo. Dimos argumentos suficientes para justificar nuestro voto en contra. La segunda vez que hubo nos abstuvimos, siendo ya la forma de actuar de comarca, entendemos que ni nuestra postura de favor en contra no va a dar igual. Nos sostemos. Nos alejamos de que la empresa, por fin, pueda poder, después de varios meses, y poder hacerlo. Pero nosotros no estamos de acuerdo con nuestra forma de actuar por parte de la comarca. ¿Partido de la Moneda? ¿Dale? No. Según se tuvo conocimiento por parte de la Secretaría, hacía falta tener un... Hacer esta función, reconociendo el crédito que tiene la POMACA para poder aprobar estas facturas, ya que al entender que son los que no tienen contrato, es la única forma en donde la empresa tiene y debe de cobrar las facturas que se ha emitido por un trabajo que realmente ha hecho. Entonces, entendemos que esto es un formalismo con totalidad para hacer efectivas realmente las facturas que se han emitido por un trabajo que se ha emitido por un trabajo que se ha emitido por un trabajo. Desde el Consorcio de Agrupación de Residuos Nº 8 de Teruel se ha puesto en conocimiento de la comarca del Giloca la aparición de residuos de tipo industrial mezclados con los procedentes de la recogida de residuos urbanos. El artículo 46.2 de la Ley 22.2011 de Residuos y Suelos Contaminados califica como infracción muy grave la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos con los que no tengan tal consideración, siempre que como consecuencia de ello se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medioambiente. Cuando con la mezcla de residuos no se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medioambiente, la infracción se calificara como grave. La gravedad de los hechos señalados obliga en primer lugar a denunciar los hechos ante el organismo ambiental correspondiente. Junto a ello la comarca debe investigar el orden de dichos residuos industriales, el origen, perdón, de dichos residuos industriales, e identificar el responsable de los mismos para, después de su evaluación, exigir la reparación de los daños y perjuicios que le haya supuesto subvertido en el vertedero de Teruel mezclados con los residuos urbanos de los municipios de comarca. Como se ha visto también en comisión informativa, se ha explicado el caso, lo que supone esto es el inicio del procedimiento, de un procedimiento en el que ya se ha dado la correspondiente información, como dice aquí, a los organismos ambientales correspondientes, y ahora lo que nos toca a la comarca es buscar si tenemos o si se nos tienen que reparar daños y perjuicios en virtud de lo que ha pasado. Así que si existe alguna intervención previa a la votación, ¿Compromiso? ¿Tenida? ¿Partido Popular? ¿Partido Socialista? No. Pues pasamos a la votación del número 3. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra y abstenciones? ¿Explicaciones de voto? ¿Turno? ¿Compromiso con Aragón? Bueno, pues como... A lo mejor me tenía que haber extenido, pero como... Lo que he quedado es saber realmente lo que ha pasado y entonces lo que se trata, de que se explica lo que ha pasado. Y aquí en la comisión, pues bueno, se dieron una información, pero todavía no faltan más información. Y por lo tanto, pues yo creo que lo que tenemos de saber es saber lo que ha pasado. Hasta entonces ya a la hora de... ¿Chunta la consista? Sí. La postura de Chunta viene motivada fundamentalmente porque entendemos que el inicio o el procedimiento ya se ha iniciado desde el momento que se descubre lo ocurrido, desde el momento que se da cuenta o interviene en Seprona, el Departamento de Medio Ambiente y Calidad Ambiental, según nos informó la consejera, hace poco más de 24 horas en una comisión de residuos extraordinaria y urgente. Nos informó parcialmente, abenantando el porqué de esa información parcial, pero en definitiva parcialmente. No sé si con una falta de confianza en los miembros de la comisión informativa, por lo que pudiéramos charrar al término de la misma, o por las razones que ya argumentó, que en parte entiendo. Pero entiendo que el procedimiento ya se ha iniciado. Entonces, sí que parece ser, por decirlo de alguna forma, que está comprobado eso, si no, no estaríamos hablado de este tema, está en el medio de todo lo que hay y todo lo que esto supone, pero el procedimiento creemos que ya está iniciado por otras dos. Esa es nuestra voz. Como dice el consejero de otro lado, hay en comisión de residuos, que no es urgente, que es una comisión ordinaria. Y tal vez está como es urgente, urgente. Lo tengo aquí. No veo que es urgente. No es urgente. Sí, está en el medio de todo lo que hay. ¿Dónde? Vale, sí, es cierto, es urgente. Se dio todos los datos, como insistí muchísimo, que concernían a la comarca. Respecto a esto, si está iniciado, en el momento que la comarca es consciente de que hay un acto que repercute a la comarca y al servicio, desde luego tiene que dar parte. Y luego lo que se hizo en comisión es dar parte a los consejeros y en este pleno dar parte a todos los consejeros. Pero en el momento en que eso que se sabe que puede haber una infracción que atañe a la comarca, desde luego hay que iniciar un procedimiento. Así no entiendo yo. ¿Parte desde el listo? Sí, nosotros nos hemos abstenido porque no tenemos prácticamente ninguna información salvo lo que aquí se acaba de decir. Ayer en la comisión informativa estuvimos haciendo continuas preguntas a la consejera para que teníamos que sacar a fuerza a las contestaciones. Al final no nos ha aclarado prácticamente nada en el listo y por lo tanto nosotros nos vamos a extener y en cuanto no veamos todos los datos con todos los documentos necesarios que nos permitan tomar una decisión, pues yo creo que lo mejor es la estación. ¿Parte de la bonita? Sí, nosotros en el momento en que en la comisión informativa de RSEUS nos ponen conocimiento de que se ha detectado en la aparición de residuos de uso industrial y es claro con residuos orgánicos solamente con eso ya, sin tener más explicaciones, lo que se tiene que hacer es, entendemos, es necesaria una investigación para que la realidad de los hechos y luego ya se pone encima de la mesa pues todo lo que se tenga que poner. Pero yo creo que en principio solamente tener conocimiento por parte de los organismos de que se ha detectado en esa serie de modalidades se tiene que poner en marcha el procedimiento para investigar y pedir las posibilidades que tengan que ser entesalias. Bueno, yo sí que quería matizar que el procedimiento que se ha iniciado aquí o el que se pretende votar aquí es el procedimiento para la determinación de daños y perjuicios. El procedimiento que se ha iniciado es el que la comarca tiene el deber de iniciar que es el de comunicarlo a la autoridad competente. Pero eso no nos concierne el resultado de esa investigación que la autoridad competente tenga con el gestor de residuos no nos concierne en el sentido de que ellos lo que tratan es de saber si hay esa gravedad que detallaba el artículo que hemos leído anteriormente o en qué medida. A nosotros lo que nos concierne es si ha podido haber una relación no muy limpia de la empresa que gestiona los residuos con la comarca. Y por lo tanto, pues considero como han comentado también ellos dos que es necesario iniciar el procedimiento y saber qué daños y perjuicios. Porque además estamos hablando de años. Años en los que no solamente a través del consorcio sino por distintas partes hemos podido conocer que se ha sucedido este hecho. Y por lo tanto, quizá el daño y perjuicio para la comarca a la que se le ha cargado el pago del peso de un volumen de basura orgánica que no era tal pues me parece que es importante discernirlo. Y en todo caso no haría más que beneficiar a los habitantes de esta comarca al discernirlo porque en definitiva es un perjuicio económico que el ambiental es el que ha de ver la calidad ambiental. Pero en nuestro caso nuestra economía es muy importante para poder dar los servicios que damos a los ciudadanos. Por lo tanto, es fundamental. Hemos hecho lo que debíamos que era comunicarlo a calidad ambiental. Hemos hecho lo que debíamos que es investigar y buscar el daño y perjuicio. Y también considero que hacemos lo que debemos cuando somos todo lo prudentes que podemos al respecto. Así que si os parece pasamos a la votación. Votos a favor de iniciar este procedimiento. Hemos votado. Perdón. Uy, qué susto. Perdón. Pasamos pues al siguiente punto. Punto número 4. Aprobar si procede el acuerdo sobre el inicio de procedimiento para la resolución del contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la comarca del Giloca y su transporte al vertedero de Teruel adjudicado el 9 de septiembre de 2006. Y en este punto hay que cambiar la palabra donde dice sobre y entonces debería quedar y en su caso la iniciación de un nuevo procedimiento para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en bases ligeros papel y cartón en la comarca del Giloca. Si te parece comienzas tú con el contenido que tenemos en este punto, Teresa. De acuerdo. El informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón número 10 barra 2012 concluía la improcedencia de la modificación del actual contrato para incluir nuevos municipios en el ámbito del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos. Ante tal conclusión las alternativas para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos pasan por la celebración de un nuevo contrato para la gestión de los municipios que actualmente no se encuentran dentro del ámbito del contrato adjudicado en 2006 manteniendo la vigencia del original o bien previa resolución del contrato actualmente en vigor licitar un contrato que comprenda todo el ámbito territorial de la comarca. Puesto que la primera opción supondría establecer diferentes condiciones de prestación del servicio para los municipios se recomienda la segunda solución. Durante la tramitación del procedimiento debe analizarse la concurrencia de causas que permitan resolver el contrato vigente como hitos fundamentales del procedimiento debe mencionarse la audiencia al actual contratista así como la emisión de un informe por el consejo consultivo de la comunidad autónoma de Aragón en caso de que el contratista muestre su posición a la resolución del contrato. La legislación de contratos del sector público permite la tramitación simultánea de ambos procedimientos para garantizar en todo momento la prestación del servicio. Dicho esto y en la misma medida se comentó el asunto en la comisión de residuos donde pudieron exponerse algunas dudas y algunos comentarios pasamos al turno de intervenciones previas a la votación si las hay compromiso con Aragón Junta Aragonesista Partido Popular Partido Socialista y Partido Aragones Pues pasamos entonces a la votación de este punto que insisto ha quedado aprobar si procede el acuerdo sobre el inicio de procedimiento para la resolución del contrato para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en la comarca del Giloca y su transporte al vertedero de Teruel adjudicado el 9 de septiembre de 2006 y en su caso la iniciación de un nuevo procedimiento para la gestión del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en bases ligeros papel y cartón en la comarca del Giloca votos a favor de este punto votos en contra un momento en contra Pepe has votado a favor en contra vale vale ya está abstenciones ya está ya está está claro pues explicaciones de voto compromiso con Aragón yo creo que es pronto todavía yo creo que este punto no 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 se ha puesto hoy en este pleno más cuando cuando tenemos este punto este punto tres que si que que si se llega a saber que esto es así y que se la ve pues entonces a lo mejor sería el momento de poner este punto por lo que por lo que más es una empresa que está dando servicio pero yo creo que no hay quejas en cuanto al servicio y nos explicó ayer la consejera que que claro lo que es mejor que sea yo también entiendo pero el contrato está hecho y si está mal hecho pues tampoco de trabajo para la empresa para que ahora se le esté quitando del contrato yo creo que la resolución del contrato es un tema importante como decía como lo mismo con Aragón del que tuvimos la primera noticia ayer creo que es la primera vez que como digo en una comisión del día de antes para el pleno del día siguiente se comenta este tema que tiene yo creo que un fundia el argumento principal que se daba ayer es que como también ha comentado compromiso que sea una empresa la que gestiona todos los residuos y toda la comarca es mejor bien eso podemos estar de acuerdo pero a lo mejor hay una lista de argumentos más fuertes que no sé si el equipo de gobierno tiene para esta rescisión y por otra parte yo tengo la sensación y digo sensación porque no tengo ninguna otra otra palabra para definirlo de que no sabemos todo no sabemos toda la historia en este asunto porque me extraña que esa resolución de contrato se esté planteando como entendí ayer si no estoy equivocado de mutuo acuerdo con la empresa sabemos que la empresa ha sido especialmente religerante con la comarca y ya digo esa buena disposición me extraña porque no estamos hablando de una modificación estamos hablando de una resolución y una rescisión y vuelvo a repetir tengo la impresión de que hay parte de este asunto que no conocemos Martín Popular Sí contestarle a compromiso que el punto número 3 en todo caso no es causa de resolución de contrato o sea que aunque sepamos a ciencia cierta que se ha producido un vertido y todo lo que hablábamos ayer no se contempla como causa de resolución de contrato sería una causa a añadir pero no por esta causa se daría la resolución de contrato esto no es un castigo a la empresa de ninguna de las maneras sino es diría yo empezar a hacer las cosas bien porque como todos los consejeros sabemos y sobre la mesa de las comisiones de residuos hemos visto los miles de fallos que tenía el contrato vigente las miles de quejas que ha originado por parte de los alcaldes de los municipios y entonces es un empezar a dar el servicio como Dios manda y conforme la comarca quiere que se dé a sus municipios y como los alcaldes quieren recibir por otra parte debe decirte que el mutuo acuerdo es lo que plantea nuestro gabinete jurídico al gabinete que tenga el señor Torano o sea es algo que van a plantear nuestros abogados y van a plantear un mutuo acuerdo no es que hayamos hablado con la empresa como dije ayer no se trata de consejera presidenta con el empresario sino que van a ser abogados con abogados quienes van a tratar este tema y se va a proponer un mutuo acuerdo ayer nosotros hicimos la pregunta de un mutuo acuerdo y a mi me quedó la misma percepción que han representado el hecho de las noticias se dijo que había un mutuo acuerdo de las partes lo cual era muy extraño aparte de eso bueno como es que aquí loca como todo el mundo sabe llegó el contrato en septiembre de 2006 la empresa José María Torán y esto nos vinculaba como nos vincula este año 2016 según los últimos informes que no son vinculantes según los municipios no están incluidos en el contrato original pero sí que están los municipios cuyo nombre aparece en el documento para rescindir un contrato de forma unilateral debe haber motivos de muchísimo peso que justifique una resolución contractual motivos que nosotros desde luego no vemos por ninguna parte si resolvemos este contrato vamos a atropellar y a hundir una empresa de la comarca de Hinoja nosotros no queremos participar en este en este avasalamiento de ninguna manera le recordamos que en todos los plenos anteriores hemos pedido que se reúnan que hablen y intenten solucionar los problemas no que los creen por otra parte en la en la en la portavoz de la en la que está hablando de fallos en un contrato vigente probablemente hay un defecto de forma en la redacción del contrato el fondo está muy claro hace falta querer entenderlo o no si hay un defecto de forma ese es el único fallo que encuentro yo en el documento del contrato los fallos que se están prometiendo en esta legislatura nos vamos a ver probablemente cuando termine o cuando empiece la siguiente partida según se informa en la comisión de residuos abierta la empresa apuntada el servicio dijeron que ha manifestado en alguna ocasión la voluntad de la funda y el contrato que le une con la comarca inicialmente comarca por diferentes motivos también entiende que se debe rescindir el contrato si atendemos al informe de la junta consultiva del 11 de abril del 2012 en donde se deja patente la imposibilidad de modificar el contrato suscrito con fecha 20 de septiembre del 2006 en donde se incluían los pueblos que actualmente no están en dicho contrato entendemos que tiene que existir y entendiendo que tiene que existir un principio de igualdad entre todos los pueblos y que eran niñas de la comarca y además si es posible que con un único contrato se pueda conseguir un mejor servicio y a lo mejor es posible hasta una obra económica es por todo esto que entendemos que se debe iniciar el procedimiento la mejor opción una vez iniciado el procedimiento es llegar a una resolución de contrato tiene que ser en mutuo acuerdo entonces entendemos que si es posible el mutuo acuerdo tiene que ser la primera opción posible para recibir el contrato en caso contrario también podría ser otra opción en segundo lugar pedir un informe al consejo consultivo de la comunidad autónoma en donde emita un dictamen y él nos puede orientar en el tipo de procedimiento para rescindir dicho contrato si es verdad como lo que ha dicho el portavoz del partido socialista que en los menores anteriores el portavoz que digo sí que abogaba por hablar y llegar a un entendimiento antes que llegar a pretos y así evitar dichos pretos en eso es que estamos totalmente de acuerdo yo en su día también en ese pleno manifesté exactamente lo mismo que lo que hay que hacer es hablar y entenderse el problema es que en los últimos meses ha sido muy complicado por diferentes situaciones en las que nos hemos encontrado este portavoz sí que sabe el esfuerzo que ha hecho tanto la consejera de residuos como la presidenta para intentar resolver esta situación la verdad es que ha habido muchísimos muchísimos problemas a este respecto el iniciar los trámites de un procedimiento entendemos que no tiene que ir ligada a la restricción del anterior contrato aunque sí que sobre la comarca de alguna manera es ser previsora y tener un poco en mente la futura restricción del contrato para así tener por lo menos cubierta y garantizar la continuidad del servicio a los ayuntamientos y a los municipios que hay actualmente en la comarca del Giloco también quiero decir que el inicio de la resolución del contrato y en su caso la iniciación de un nuevo procedimiento creo que tienen que ir paralelos aunque son compatibles conseguir negociando y llegar a cualquier acuerdo que puede llegar a un entendimiento entre las partes o sea que a pesar de iniciar el procedimiento y en su caso la resolución y en su caso el procedimiento yo creo que sigue siendo posible por lo menos intentarlo y seguir negociando para llegar a un entendimiento nosotros del partido aragonés en definitiva lo que queremos es lo que el objetivo tiene que tener la comarca es dar un buen servicio para todos los pueblos y que sean todos los pueblos por igual muy bien yo en relación al comentario de compromiso con Aragón en cuanto a que el tema sea pronto yo creo que llevamos un año y aunque el portavoz del partido socialista parece que lo niegue llevamos un año hablando y mucho y muchos papeleos y yo creo que de eso hemos sido conscientes todos porque ocupa mucho sitio entre otras cosas y porque lo hemos hablado muchas veces creo que gracias a la labor que ha desarrollado fundamentalmente la consejera de residuos sólidos urbanos de esta comarca hoy por fin por fin podemos saber exactamente cómo está nuestra situación en el tema de residuos y también sabemos cómo debería estar porque no está como debería estar y no lo digo yo lo dicen los técnicos jurídicos y los técnicos en contratación que no son solamente los que tienen la DGA son los que tienen la Diputación Provincial y son otra serie de abogados que han aportado sus informes ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer para regularizar lo que se estaba haciendo y que según la Junta Consultiva era irregular y lo que nos aconsejan hacer los técnicos en contratación y técnicos jurídicos por el bien comarcal con todos esos datos en la mano cada cual puede traer sus propias conclusiones está claro pero lo que está claro es que los datos están ahí y a partir de ahí yo creo que los dos grupos que tienen la gran responsabilidad de estar al frente de las decisiones que toma esta comarca consideran que es hora ya de empezar a hacer las cosas bien al menos por respeto a los ciudadanos a los que estamos aquí representando podríamos esgrimir argumentos más fuertes en relación al comentario de Chuntaragonesista se han ido esgrimiendo muchos en muchos consejos comisiones informativas de residuos perdón y yo creo que todos somos conscientes de todos ellos sí que es cierto que dice que no tenemos la sensación de que no sabemos todo yo también la tengo yo también la tengo pero que no sé todo lo que ha pasado un tiempo atrás y no será por las horas y el tiempo que hemos dedicado a encontrar cosas en las que nadie nos ha ayudado como por ejemplo después de estar dándole vueltas al tema de una adenda firmada en 2009 durante tiempo y tiempo en la que el propio anterior presidente se permitió el lujo de decir en el programa de radio de Onda Cero Calamocha que él firmaba lo que la secretaria le ponía adelante y que no sabía por qué no le había puesto para firmar esa adenda resulta que luego tenemos una entrada en la comarca de 4 de enero del 2010 en que la empresa está rechazando esa misma adenda por lo tanto creo que tenemos que empezar a ser serios porque hay mucha gente que está detrás de nosotros y hay que actuar con responsabilidad no me sirven las palabras grandilocuentes que le gusta utilizar al partido socialista como avasallamiento que suenan a mucho pero dicen poco porque él muy bien lo ha dicho él dice hemos pedido que intenten solucionar los problemas evidentemente los que nos han dejado no que los creen no los hemos creado llevamos un año intentando solucionar esos problemas aquí habla el señor portavoz del partido socialista de que hay un defecto de forma que por su condición quizá sabe más que todos los abogados a los que ha consultado esta comarca que todos los componentes de la junta consultiva de contratación administrativa del gobierno de Aragón que me gustaría que todos ustedes entraran en la página web de la junta consultiva en el departamento de Hacienda y vieran quienes la componen desde profesores de la universidad hasta empresarios hasta abogados aquí parece que cualquiera de nosotros sin esa preparación la mayoría de los que estamos aquí en tema legal y de contratación sabemos más y además nos permitimos opinar lo que nos da la gana en contra de estos informes porque además no nos sirve parece ser que vengan también respaldados por el informe del personal de la Diputación Provincial de Teruel de Asistencia a Municipios que también entiendo que tienen su carrera o no nos importa que vengan acompañados del personal jurídico de la Federación Aragonesa de Municipios Comarcas y Provincias aquí sabemos más y por eso porque hacemos las cosas a veces sin preguntar y a la primera de cambio perdemos el respeto de nuestros ciudadanos porque a veces es bueno reconocer que uno no sabe hacer las cosas y es bueno dejarse aconsejar como bien ha dicho mis dos compañeros el inicio del procedimiento no supone más que lo que dice literalmente el inicio del procedimiento es un procedimiento que puede continuar o no es un procedimiento del que queremos saber más queremos saber qué supone el inicio de ese procedimiento qué supone la resolución de ese contrato porque evidentemente tal y como teníamos las cosas en la comarca estábamos condenados a sufrir un juicio tras otro porque cuando las cosas no se hacen bien pues al final salen a la luz no sé si nos costaría más acometer todos esos juicios o pensar qué indemnización puede haber en el caso de que se llegue al mutuo acuerdo que lo ha explicado muy bien la consejera que no es que haya mutuo acuerdo sino que lo que se va a proponer es el mutuo acuerdo y si me gustaría porque a mí me ha pasado el administrativo que estuvo en él en la comisión de residuos del otro día en aquello no estaba y estaba la consejera y ella todavía no ha visto el documento me gustaría leerles lo que ella entendió porque ella dice la resolución del contrato se pretende que sea de mutuo acuerdo para ello el servicio jurídico de comarca del Giloca se pondrá en contacto con los abogados de la empresa José María Torán yo creo que puede haber opiniones distintas como en todo pero creo que la intención es la que pone ahí y de hecho si había alguna duda pues yo creo que ha quedado bastante claro en fin yo vuelvo a apelar a la responsabilidad que tenemos todos de hacer las cosas bien y sobre todo cuando sabemos que están mal hechas porque es verdad que para Pepa Crespo en este caso o para cualquiera de los que estamos en este lado que hemos levantado la mano a favor sería más fácil mirar para otro lado tres años más como ha pasado hasta ahora y dejar que siga aun sabiendo que es una situación irregular mucho más fácil y más para los que vivimos aquí que somos personas pero estamos aquí porque nos han votado y porque tenemos una responsabilidad y nuestra responsabilidad nos hace tomar decisiones y realizar actuaciones en favor de todos nuestros vecinos y no es otra cosa la que se pretende y dicho esto pasamos al punto número 5 aprobar si procede las mociones presentadas por Chun Taragonesista doy la palabra en este caso al portavoz José Delgado es solo una aunque ponga mociones es una moción en defensa de los pequeños municipios que se presentó a los registros de Pancán el 19 de julio y que me voy a ceñir a la parte dispositiva dicha moción como digo en defensa de los pequeños municipios solicita que el turno de esta corporación acuerde mostrar su rechazo a cualquier medida legislativa que obligue a la ocupación de municipios por ser esto de las administraciones locales más viables económicas política y socialmente para los medios rurales y para los intereses generales instalar al gobierno de Aragón a que en el ámbito de sus competencias garantice que no se agruparán ni suprimirán municipios en la voluntad favorable de los mismos en defensa el estatuto de autonomía de Aragón y la ley 7 de 9 de abril de administración local de Aragón instalar al gobierno central para que establezca medidas de regionalización y de la administración pública produciendo el gasto corriente de los ministerios cuyas competencias ya ostentan las comunidades autónomas y por último comunicar en todos contenido este acuerdo al gobierno central y al gobierno de Aragón así como a las instituciones de la Unión Europea que deben analizar el plan nacional de reformas al que hacemos referencia Bueno, antes de proceder a la votación a mí sí que me gustaría hacer un comentario y es que ayer en el Consejo de Cooperación Comarcal entre los distintos presidentes de comarcas y el consejero de Interior se habló precisamente de la ley de bases de régimen local y sí que se comunicó o se nos comunicó a todos nosotros que el gobierno de Aragón en el mes de julio había hecho llegar al secretario de Estado de Administraciones Públicas una carta en la que se defendía en primer lugar la defensa del principio de autonomía municipal que además es compatible con el principio de estabilidad presupuestaria esto es lo que se le ha hecho llegar como el punto de vista de Aragón y en segundo lugar la defensa del modelo territorial de Aragón teniendo en cuenta nuestras singularidades por territorio y por las instituciones por nuestras comarcas en este sentido si me gustaría decir que sí en cierto modo el gobierno de Aragón ha transmitido en parte el mensaje de lo que Aragón opina en ese sentido que es el respeto de la autonomía municipal y el respeto también de nuestro modelo territorial pero en todo caso si os parece abrimos un turno también de intervenciones previas si alguno quiere participar ¿no? ¿no? Si yo quería proponer la representante de Aragón exista si es posible alguna modificación o una reñabilización del texto por ejemplo en lo que es la exposición de motivos no entiendo muy bien como en el apartado como antes de decir moción dice en todo caso el gobierno central deberá plantear su intervención en el Ayuntamiento de Madrid por ser el ejemplo más relevante de todo el Estado en lo que a mala gestión económica se refiere yo personalmente o en el grupo creo que no sabemos si es buena o la gestión del Parlamento de Madrid no sé si porque si tiene algo que ver el Parlamento de Madrid en esta moción referente a a los a los que está tratando en esta moción creo que vamos a poder debería de retirarse y luego pues referente a los puntos de la moción si que hay alguna modificación que se les comentaría algo a los representantes de Chulta si tiene a bien si fuera a tener a 50 o si no simplemente se va a decir que va a mantener la moción pues ya no si pues los datos de Madrid no los tengo aquí pero si que es un ejemplo de mala gestión te lo podría demostrar en otro momento con datos estamos hablando de municipios y por eso está el caso de Madrid aquí aunque sea esta es una moción en defensa de los pequeños municipios y las modificaciones que antes hemos comentado un poco antes del pleno pues no las acepto no porque me parezca ni bien ni mal sino porque no las conozco con profundidad cuando el maestro no se lleva presentada como hemos dicho desde el 19 de julio entonces venir a hacer las modificaciones y las enmiendas justo en este momento no me parece adecuado pues si hay algún comentario más no pues procedemos a la votación de la moción presentada por Chuntaragonesista votos a favor de la moción votos en contra estamos todos o falta alguna extensión estamos todos explicaciones de voto compromiso si podemos hacer más que detener nuestros propios y esto yo creo que le metemos por lo que yo y vosotros mismos que habíamos con el contrario ya me he dicho que hay también que hay en la misma línea entre los que hay que hay en contra es para hacer un poco más que lo dejamos todos igual exactamente Chuntaragonesista estamos comentando si que estamos todos en la misma línea pero como dice Pepe esta moción se presentó hace ya un tiempo en ese tiempo la vicepresidenta del gobierno dijo que la agrupación de municipios entendí yo que nos iba a dar que lo que se se pretendía o se eliminaba eran las manconidades que quedaban vigentes todavía y luego en cuanto al hecho de igual que mi compañero ha dicho el Ayuntamiento de Madrid tengo que haber entendido que un pueblecito de Guadalajara fue la leche en cuanto a deuda en el caso aquel de pago a proveedores o sea que hay ayuntamientos peores que el de Madrid y es un pueblo de medio rural decir también que en cuanto a las competencias de las señas de las señas de los ministerios yo pienso que quizá que nos pasa que en Comarca reciben muchas competencias o que hay que coger muchas las comunidades autónomas de hecho algunas comunidades están revertiendo esas competencias no es lo más apropiado para las mismas comunidades autónomas y ahora que estamos en crisis o en recesión las propias comunidades se dan cuenta y retroceden entonces por estos argumentos el Partido Popular ha votado un cultural en esta moción Partido Generalista Partido Popular que bueno a pesar de que el representante de hecho está notificado bien el intentar modificar el contexto de la moción nosotros entendemos que el fin de la moción es el que es y estamos de acuerdo completamente con él porque se hubiera hecho esa modificación es que no nos ha pasado nada hubiera sido lo que se hubiera pedido con el consejero por eso es exactamente lo mismo bueno yo considero que que sí que estamos todos en la misma línea y de hecho ya he expuesto lo que el gobierno de Aragón y y y en él representado también el Partido Popular ha comunicado a Madrid y si me gustaría decir que en el último borrador que tenemos de la ley de bases de régimen local ya no se habla de fusionar municipios por ejemplo sino de agrupar servicios ya se hace alusión a las comarcas ya se dice que no desaparecen las mal comunidades salvo que no cumplan con la estabilidad o sea que yo creo que se ha avanzado mucho y que quizás sí que es verdad que con el tiempo que lleva presentada la moción hasta el día de hoy sí que podrían haber entrado alguna de las correcciones que por ejemplo apuntaba el Partido Aragonés y hubiera sido más acertada o más actualizada si es una puntualización también puestos a hacer política ¿verdad? bueno iniciamos ahora el turno de ruegos y preguntas ¿compromiso con Aragón? no es un dragonesista tampoco Partido Popular Partido Socialista yo tengo un ruego y dos preguntas por momento a ver yo le voy a hacer un ruego cada vez que hablamos con los siglos y doy mi opinión que podrá ser mejor o peor que no es mi opinión pues usted se refiere a mí de una forma que da la sensación de que soy una persona prepotente que cree que está por encima de bien y el mal que se todo se nota que no me conoce porque quien me conoce sabe como soy como actúa yo tengo mi preparación académica que es la que tengo ojalá tuviera más tengo mi experiencia de vida que es la que tengo ojalá tuviera una boca menos pero lo que sí que sé muy bien es que en el año 2006 cuando presidí esta comarca del Partido Aragonés y que la apoyaba el Partido Socialista en última parte de la legislatura se firmó un contrato cuyo fondo de contrato conocíamos perfectamente todos los que apoyamos los que licitaron pero perfectamente quien redactó el documento de contrato que todavía está sentada ahí que es la secretaria lo redactó como mejor pudo o como mejor su parte cuando me refiero aquí a un defecto sencillamente lo que digo es que las cláusulas de ese contrato no recogen exactamente el fondo original lo que se pretendía el árbitro total de la comarca y es ahí donde los informes que están haciendo todas todas las personas que nos hacen que me merecen el mayor de los respetos que sé que son personas muy formadas y muy preparadas que saben 50.000 veces más que en todos juntos probablemente en base a ese documento estén emitiendo un informe que hay que tener en cuenta pero que yo diga que conozco el fondo el fondo de la contratación y conozco la forma del documento no significa que quiera demostrar que se ni más ni menos que los demás sencillamente que se hizo una cosa de una manera que después se recogió de otra y que al final va a ir a parar o no va a ir a parar y con eso no quiero sopear la cara ni interesar tampoco las preguntas que tengo son dos una que la preguntamos la otra vez en el último pleno la referente al convenio del Instituto Dragones de la Mujer y de la Drogodependencia parece ser que el de Drogodependencia no se va a firmar y en el Instituto Dragones de la Mujer pues en principio toda una noticia que tengo de prensa se firmará un convenio con 31 comarcas con una cantidad de 253.491 euros los anteriores convenios en la comarca que eran de 8.000 calculo que por las cantidades que estamos hablando haciendo la división pues se va a mover en esa fría de 8.000 euros y en virtud de estos convenios las comarcas se encargarán de prestar servicio de asesoría psicológica al menos dos horas por semana dos actuaciones al mes sobre problemas de las mujeres y un seminario de psicología social probablemente con 8.000 euros pues para esto para poder tener una persona que se encarga de hacer esto pero yo creo que no dan para mantener en plantilla una psicóloga que puede apostar como se alrededor de 20.000 euros más o menos no sé de una cantidad que no controlo pero que se podría saber y cuyo contrato está ligado a la firma de estos convenios si creemos que es necesaria una psicóloga con una completa debe hacerse a manera de hacerse pues creando un concurso o oposición como sea y crear ese puesto pero creo que no podemos mantener lo que estamos manteniendo y Maxime cuando le acabó de oír el presidente hace un momento decir que nuestra economía es muy importante después de toda esta intervención cómo va a actuar la comarca en el tema y la otra pregunta que tengo es sobre la ruta de transporte escolar que sabemos que el comarca nos va a encargar ahora era una competencia que no teníamos asumida concretamente con la ruta que nosotros habíamos desdoblado de los negros y blancas si nos puede decir cómo está esa ruta en la actualidad Bueno empezando por el ruego me gustaría hacer hincapié en que he nombrado a todos los presentes en esta sala cuando he hablado de que no tenemos los conocimientos del abogado empezando por mí he hablado en plural yo soy la primera que no sabe por eso pregunto y por eso me fío de lo que dicen los técnicos no he hablado de prepotencia de ninguna de las personas lo que sí que me gusta es fundamentar mi opinión en lo que me dicen las personas que saben dice el portavoz del partido socialista que conoce muy bien el fondo de ese contrato y me alegro me alegro puesto que lo que son los pliegos está claro que no se conocían y en cuanto a las preguntas en cuanto al convenio aragonés de la mujer en cuanto al tema de drogodependencias dice usted que no se va a firmar no son esas las noticias que tengo yo pero bueno desde luego lo que voy a hacer con el instituto aragonés de la mujer lo que se vaya a hacer o no no va a depender de lo que diga la prensa como dice usted que ha leído en prensa tenemos que esperar y tener nuestro comunicado oficial y en todo caso en ese sentido se puede tomar una decisión u otra pero no por lo que le apetezca a la prensa decir y en cuanto al tema del transporte escolar como ya se contestó en la comisión correspondiente donde se preguntó en la comisión de gobierno última se explicó que cuando comenzaran los alumnos del instituto de los institutos que tenemos en la comarca se podría saber con mayor facilidad y de hecho así nos lo ha transmitido el servicio provincial de educación a nuestra pregunta nos han remitido a la semana próxima para darnos todos los datos porque hasta que no empieza en el instituto como bien sabemos en esta comarca desde que hemos llevado el tema del transporte no podemos saber exactamente ni cuantos niños van a viajar en cada autobús por lo tanto yo creo que queda respondido y pasamos a preguntas del Partido Popular de la primera ya le he dicho que cuando sepamos oficialmente algo y no por lo que diga la prensa le podré responder mejor y de todas formas como creo que el consejero de servicios sociales puede hablar está aquí para ello y puede hacerlo cuando quiera Bueno, referente a las preguntas y al consejero de servicios sociales le quiero contestar que lo que es el Comité de Agua de Dependencia precisamente hemos recibido una carta del Comité de Agua de Agua con fecha 11 de septiembre salida del Badegea en donde nos piden una serie de documentación para formalizar lo que es la subvención de la dependencia y de las preguntas aditivas entonces el día 12 se revió el Comarca fue ayer o hoy y hemos enviado la documentación con que independientemente de que en presupuesto para la dependencia tengamos una parte de 12.000 euros yo creo que con esta carta que se ha recibido ayer antes de ayer por parte de la DFA se quiere entender de que hay predisposición para renovar la disocupemia no sé en la cuantía no sé en qué cuantía será pero por lo menos ya nos están pidiendo documentación para para llegar a ejecutar el convenio y lo que es referente a este tema de la mujer pues la verdad es que se dice que no sabemos nada lo que también le puedo decir que en presupuesto en una asignación hay asignado 8.000 euros que si no viene ninguna subvención pues echaremos mano de esa partida o veremos al que se pueda hacer pero respecto a la dependencia le digo que está la tramitación en marcha y yo al recibir esta notificación entiendo que va por el camino el tema de hacer el convenio con el convenio ¿Alguna luego pregunta más para ti aragonés? ¿No? Pues entonces vamos a dar por levantada la sesión gracias a todos gracias 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 Gracias.